y sin cristo venga hay gente que lo trajo Dios para salvarlo hoy anoche de salvación corra los que están por aquí atrás madre venga 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 quiero brindarle a Jesus venga usted que está abrazando ese niño venga quiero brindarle a Cristo hoy es el tiempo aceptable no se queden ahí venga venga esto se está acabando, venga que los pies de Cristo, ríndanse a Jesús venga, venga, no se queden, no se queden venga, quédate, venga, Jesús Cristo lo está llevando, hay noche de salvación venga, no se queden, no se queden hay noche de salvación lo que está por aquí, venga, venga Jesús noche de salvación hay noche de salvación, venga mi Señor quédate Cristo, camina para Jesús los amigos que están pasando, Dios bendiga a su amigo que viene sufriendo ahí, aplauso al Señor por esos amigos que vienen a los pies de Cristo alabanza 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 y además dice yo quiero a Cristo venga sálvese hoy yo recuerdo cuando yo nací en el 19-18 en el 19-19-19 yo recuerdo en mi vida Dios bendiga ese amigo que se quita la gloria y viene ahí aplauso al Señor por ese amigo alabanza aplauso al Señor por ese amigo que venga allá atrás la salva pasando gloria, gloria Dios bendiga a esos amigos que van pasando y revese que te revese ay, ay, ay y por aquí atrás que viene venga, venga no se queden ahí surra vasaya aquí Amiga, te llaman Jesús hoy, te llaman Jesús hoy, estoy esta noche, ven, ven que esta noche, el amigo que está sentado también, venga, Jesús, venga, venga, llegó la salvación, a los puertos en su casa, venga, 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 ratito, venga, charla de acá, aplauso al Señor, le dios a decirle que ellos vienen, que ellos vienen, aplauso al Señor, venga en el nombre de Jesús, aplauso al Señor, ayúdenos a pasar el aire, charla de acá, venga, no se queden, esto se está acabando, Cristo viene pronto, no se queden ahí, Cristo les está llamando, Jesús Cristo les llama, Jesús Cristo les llama, les quiere salvar, les quiere salvar, no se vayan de aquí sin Cristo, venga, Dios les está llamando, Dios les está llamando, no abre excusa, no abre excusa, no abre excusa, no abre excusa, Dios bendiga este remanente, oh gloria, oh gloria. Dios bendiga, oh gloria, 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 oh Si, parece ahí Yo quiero que Dios bendiga a esta hermana Que Dios la bendiga a ella La llamé a ir por algo Cuando llegué Dios bendiga a sus amigos que siguen pasando El pastor Víctor Le dijo, mira Ese es el predicador Llévalo para él para orar Ella me pasó su habitación Cuando yo me pondré de rodilla Y comencé a orar Por la campaña Al mismo tiempo oré Por ella Y por lo que avista En el hogar Postgado de rodilla Que el Señor trató conmigo Naikon Saikau Escucha bien Hoy Dios Le dice a tu hija Recibí una palabra Por la catarrana Tu hija tiene que entrar rápidamente Y taleman Yo no le vi la cara Yo le vi la cara Cuando iba saliendo Que oler Y le dije Tú era la que estaba ya dentro Le dije Le entendí mi madre Le dije Dios te bendiga Y no le dije nada Anda Porque tenía que esperar llegar aquí Pero recibí una palabra Esa muchacha tiene que reconciliarse con Dios Un 9-11 Dios le está llamando Y cae, va, cae Son de re, venga, rapa Y rapa, yo no sé dónde ella está Pero que venga esta noche No soy yo que le estoy llamando Dios le está llamando Y Dios tiene propósito grande con esa muchacha Pero le está corriendo a Dios Le está corriendo a Dios Le está corriendo a Dios Si esta leva calla Si esta reba leva Aún estando apalzada Dios le ha hecho muchos llamados O sea, rapa, senda, leva Le va, 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 va Le va, 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 va Siendo re que te rebe con baja de calla Que venga esta noche Dios le está llamando Hay un llamado de parte de Dios para ella Andes, rebe, sonda, re, mansaia No hay poca visa, quita, re, vacaia Anda, y cae, cae, cae Que no vea el predicador Que vea que Dios está usando el predicador Que no el que quiera, que no quiera que pase Que venga más personas Venga a los pies de Cristo Anda, rapa, sete, rebe, go Acha, cha, 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 cha Ella que venga Dios le está llamando Anda, sete, rebe, go, y apa, yo a na Verá, papu, siempre revendo, reba Anda, vuelve, le va, sonda, candalea Le, pa, y cae, sa, y cae, pa, y cae Ven, hija, ven, vuélvete a vos Que el Padre te está esperando ¿Dale dónde estás? Ven, cusica, le va, salla, caiga Acha, cha, 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 cha Mientras lloraba El Señor trataba conmigo Y me daba palabra Le va, sonda, canda Y decía, ya tienes que volver La he estado llamando Eva, senda, re, vaca Dio un sábado vaso Al de mil triunfos ando de Dios Y ella está de palma A Dios Ven que quizá contigo cierre el llamado Lanzo, quima, le, vacu Anda, re Ay, aprovecha esto No a todo el mundo Dios llama así No a todo el mundo Dios llama con un clamado directo Y estoy joven No cao Le va, sonda, dios te llama Naitai Claro, también ha sido tocada Vas, purificó Ahí donde tú estás ahora mismo Hay alguien que te toca Tiene un llamado de parte de Dios No hay No hay po Despídete del mundo Ven, Gustavo Ven, Gustavo Gustavo Deme la plaza, señor ¿No le ha sabido? Y racata, re, vaca Y rabaseta, re, vaca Escucha esto Yo he predicado varias veces Donde el pastor Víctor Mantero Y yo recuerdo en una ocasión Que yo estaba predicando Y cuando salía afuera Estaba en mi jorel No recuerdo Tiene un mostor que andaba Estaba ahí parado Dios me dio las palabras para él Y cuando Dios me dio las palabras para él Yo recuerdo como ahora es que le dije Dios tiene un propósito contigo Pero la muerte no respeta Prestigio humano Vuelve a Dios Antes que sea tarde Lamentablemente Cuando escuché Cómo lo había amastado Dije verdaderamente que nadie muere Sin Dios hacer el último llamado Dios le habló Pero también usó muchas veces a su mismo padre El pastor Víctor Para darle las palabras Mis amados Esta campaña Aquí no se está dando simplemente por darse Cuando Wilton me llamó para esta actividad El día Que él quería que yo venga a predicar Yo estoy comprometido ya para ese día Le dije lamentablemente no puedo Me dijo Pues voy a hacer una negociación Con los otros predicadores Vamos a ver si surge un cambio La danza Habló con él Y habló con mi amigo Milletti Que era romana Y Milletti lo aceptó Santo ya Jesús Y lo posee de ese día A Pablo y yo no está el día Más que lucha Yo entiendo que este es el día aceptable Este es el día que yo quería Dios quería que yo esté aquí Ustedes están ahí No es por coincidencia Ni por casualidad El día que yo acepté a Cristo Fue el 19 del mes 8 del 1999 Y Dios todo lo que me ha hecho bien Ven adelante Dios bendiga esa vida Que pasa ahí Yo quiero cerrar el llamado Y tu hija vino Es ella Mira Cuando yo entré a orar Yo comencé a orar por esa familia Por tu madre Por todos ustedes Dios trató conmigo Tu llamado No es para mañana Dios no te quiere afuera Señor me dijo Llámala Diles que la necesito Y tú no está Y tú te quiere afuera Madre Levanta la cara Su mamá Mírame tú Su hija Mírame Mire, y es tu madre tu madre con el anhel y el deseo de que tú regresaras a Cristo siempre te decía hija que haces en el mundo reconcíliate pues bien ahora escúchame porque por andan mucha gente adivinando con espíritu de adivinación pero aquí no se adivina aquí Dios revela tú le dijiste a tu mamá mami no me ataque que cuando yo lo haga lo voy a hacer de todo corazón porque yo no hago nada con entrar para después salirme y raccando mucho surra basanda canda pero quizá no sabía que hoy era tu día ay Dios te tenía este llamado como se lo tiene hecho surra basanda li pa 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 li 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 y con la evidencia de que le ven soco tonda de que Dios que te está llamando hay un poder que te toca ahora y lo pasan da caida algo está cayendo sobre ella arrabasete remecoa al de alivacar y el paciente lo que antes sentía salte tan sobre ti ay el reverso que te maja ay ya 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 tú había dejado a Dios pero Dios no te había dejado Dios estaba ahí esa li va a ser dalivacaya ay gracias Señor gracias porque tú la tocas gracias por eso que yo estás entiendo gracias Señor gracias es una confirmación de que sí que tú la amas y es una confirmación de que tú la estabas esperando gracias Señor toda la gloria es tuya como ama esto que está aquí también gracias mi amigo hazle lucha yo voy a orar por todo ello antes de orar por ello quiero decirle a los predicadores mire todo el que Dios llama a predicar la palabra ese debe ser tu anhelo la salva la salva y voy a decir a todos lo que van a pasar ustedes saben de hoy pero no saben de mañana a partir de hoy comienzan a vivir no la vida en Cristo Jesús si Dios lo ha guardado ahora lo guardará mucho más como yo le dije al Señor en una ocasión orando si Dios preservó mi vida a uno yo conociéndole cuanto más ahora que estoy en su camino voy a orar por ustedes quiero que cierren sus ojos y levanten su mano y repitan conmigo esta oración y de esa forma reciben a Jesús todo levanten su mano hacia arriba a clavanza repitan conmigo gloria a Dios digamos levanta tu mano ella levanta tu mano repitan conmigo cierran sus ojos que va a morar tiene un poder sobre ustedes digan Señor Jesús en esta noche reconocemos que somos pecadores te pedimos Dios que perdonen nuestro pecado que incribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás acérdalo Dios como tus hijos amén la iglesia a los que están aptos que entiendan su mano va a morar por ello ellos no tienen que repetir sino nosotros vamos a morar Dios de Orán Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de Israel Dios de misericordia en el nombre de Jesús levanto mi mano hacia ti te presento este pueblo esta vida estos hermanos que vinieron a ti yo te pido en el nombre de Jesús que si hay algo en ello que mueve tu agrado que lo quite ahora ahora en el nombre de Jesús ahora hay cadenas que se van rompiendo ahora 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 toca toca Espíritu Santo toca toca muchos de ellos que pasaron están siendo tocados hay un poder que se activa en el nombre de Jesús toca 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 va tocando va tocando hay salida hay liberación en el nombre de Jesús quinta 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 lo que hay en ellos que no sea alto grado quítalo 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 que en el nombre de Jesús suda liba 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 sura pa 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 deja de ahí tranquilo tranquilo sura va quinta 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 todo lo que no sea en tu agrado supa hasta la vaca el pueblo grande hay cadenas que se rompen se rompen cadenas hay gente que pasaron hay de lo que pasan a cometirse ay yo está haciendo un milagro en ella ay yo está haciendo algo en ella sura abajira recibe tu milagro en el nombre de Jesús recibelos 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 hay gente que vinieron con toda su carga a los pies del Señor anda él no puede cargar a nadie que no pueda sobrellevar el saludo que está haciendo recibe liberación recibe liberación recibe liberación en el nombre de Jesús se van a hacer enfermedades por el poder de las palabras en el nombre de Jesús si pasó un enfermo que no se vaya enfermo recibe sanidad en el nombre de Jesús estos fueron a hacer enfermedades un rabazanda caiga yo no sé qué es lo que te rías para la mamá, para la mamá anda, déjete con tu la mano para que tú veas para que tú solo veas anda, anda, se va bajando algo en el aire si, 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 mi mamá se va a acabar bajando hay un lado que yo estoy haciendo que yo estoy haciendo esta noche y saliva, y saliva, y saliva arriba, y rabachita de vaca anda, anda, Jesucristo te sana Jesucristo te sana Jesucristo te sana Jesucristo te sana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que la madre pueda testificar en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quito mi mano Señor toda la gloria es tuya Señor anda, fortalece esta vida que han venido a tu pie fortalece lo que se convirtiera ayuda a los perseverantes que nunca más vuelvan a estar Señor en el nombre poderoso de Jesús va a ir mal a ella ¿qué tenía ahí? ella viene escrito va a aceptar Jesús repite conmigo mi Señor Jesús en esta noche le conozco que soy pecadora hace esto me dijo como es tu hija amén ahí hay algo sobre ahí el Espíritu la transformadora que vino por ahí de por ahí de verdad ahora escúchame ahora escúchame llámela para acá llámela para acá mírame 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 Dios le dijo al pueblo por boca de Jeremia escúchala que Dios te Dios te habló y te seguirá hablando cuando el pueblo conoció a Dios y dejó a Dios tú sabes que Dios le dijo por boca de Jeremia te ha carriado bien el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el buen camino fruta fruta no me vuelvas a dejar no me vuelvas a dejar ir mal fruta fruta tú me dejaste pero yo nunca te dejé yo siempre tuve ahí hay algo que cae sobre ti ahora en todo yo siempre tuve ahí recibe recibe el poder de Dios en el nombre poderoso de Jesús ay mujer cuánto te ama Dios que propósito tiene Dios contigo ay malima calla Yo me dice que hizo un milagro en tu estómago Yo no sé que tú tenías en tu estómago He hecho un milagro en tu estómago Y este noche Anda persevera Porque el que persevera hasta el fin Ese te da salvo Dios te bendiga Dame las flores al Señor por esta vida Que me dio a Cristo Que me dio a ser Señor Yo quiero que Me le tome los nombres a todos ellos Y me le den seguimiento por favor Yo bendiga a todos Que también viene Jesús Levanta tu mano amigo Repite conmigo Por lo que llore que vinieron a Jesús Si acaso viene alguien más que quiera Cristo Paz Y que todavía sigue morando Yo le digo Señor Levanta tu mano amigo Repite conmigo Mi Señor Jesús En esta noche Reconozco Que soy pecador Te pido Dios Que perdone Mi pecado Incrime mi nombre En el libro de la vida Y no lo goce Jamás Acérdame a Dios Como tu hijo Amén Padre vive esta vida Dejame un vino a tu pie Ayúdale A perseverar como los demás En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Por lo que veo Te quiero una oración especial Padre Él ha pasado No conozco su necesidad Tú la conoces Levanto mi mano hacia ti ahora Y yo te lo presento a Él Él está en tu mano Yo no sé por el milagro que vino Pero tú sabes Te pido un milagro En la vida de Él Ahora Y está Tantanza Tantanza Ahora Oramos por sanidad En su cuerpo Laicón Saquita Leva Toma Caña Cada órgano Profetado Trae sanidad Ahora En el nombre de Jesús Tú llevaste nuestra enfermedad De la cruz del Calvario Y por tu chaga Cúmbalo con tu sangre Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Que a partir de este día De hoy De esta noche A partir de esta oración Que su vida no sea igual Que Él pueda testificar Si había algún dolor Alguna enfermedad Oculta en su cuerpo Que Él pueda testificar Que la oración se fue Y que fue sanado En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Gloria en paz